Una noticia que preocupaba originalmente que Julio César Chávez, 59 años, nuestro campeonazo, dio positivo al COVID. Bueno, así que se suspende esta gira que tenía con los mandamientos de un hombre, de un hombre, de un, no le puedo decir la palabra, que tenía junto a Roberto Palazuelos y el burro Van Ranking. Así es, afortunadamente Julio se encuentra estable, es asintomático, con tratamiento en casa y con el gran sentido del humor que siempre lo ha caracterizado. ¿Lo has entrevistado alguna vez, María Daniela? Muchas, desde 1970 y pico, 80, 80. Sí, 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 claro que sí, por supuesto, somos buenos amigos y por eso nos dio una exclusiva hace un par de meses, ¿recuerdan? Sí, claro que sí. Cuando la pelea. Sí, es cierto, claro. Sí, ese es mi cuaderno. Pero además tiene la energía de campeón, o sea, va a salir adelante de esta, seguro. Además es un sinaloense, le mata, tiene un sentido tan especial. Yo amo los sinaloenses. Sí, lo sabemos. ¡Pobritito Sinaloa! Sí. 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 Gracias.